Hay alguien aquí Que se está levantando de su depresión Hay un amor Y yo tengo un nuevo amor El corazón me lave sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Más imaginé poder Y yo tengo un nuevo amor 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 Tu es tu amor, tu es corazón, mi corazón me da estimar La vida que me ha dicho, te amo de verdad Tu es mi amor, y hoy que por mi dulce paz Y hoy tengo un nuevo amor, la próxima que me perderá Alguien que me ha dicho, te amo de verdad Tu es mi amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, el corazón me da estimar Tu es mi amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, la próxima que me perderá Tu es mi amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y hoy que por mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, y hoy que por mi dulce paz Concordará mi alma Dejaramos llenar de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Y nada me fará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a un ser esposo Me pastorerá Concordará mi alma Me guiará por llenas de justicia Por amor de su nombre Junto a un serposo Me pastorerá Concordará mi alma Me guiará por llenas de justicia Por amor de su nombre Por amor de su nombre Un saludo tocado por el sanador